Y seguimos en Venezuela donde continúa en aumento la crisis política. Esta vez el Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus poderes a la Fiscal General Luisa Ortega y se los dio a la Defensoría del Pueblo. La funcionaria dijo que desconoce la sentencia y aseguró que el presidente Nicolás Maduro busca desmantelar al Estado. Se han producido sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que además de romper el orden constitucional ya muy maltratado le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia civiles en justicia militar, allanamientos sin orden judicial, allanamientos colectivos. No se da acceso a las personas, a las pruebas que cursan en contra de ella. No hay debido proceso, el derecho a participar, el derecho a elegir. Todos esos caminos están cerrados. Eso es terrorismo de Estado. El fallo se dio después que la Fiscal General cuestionara al gobierno, denunciara la violación a los derechos humanos de los civiles y condenara la violencia policial durante las manifestaciones.